Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Guadalajara, Guadalajara. Cuando vayas al patajo, cuando lluna cuatro bolas, te vas a bailar el sol de las copedonas. Cuando vayas al patajo, te te canten tus naciones, tu compás de mi María Chizón, de México, señores. Guadalajara, Guadalajara, Guadalajara. Tienes el alma de policera, hueles al limpiar, que rosa que envía. A ver, de cara fresca, de pelo sol, y el balón, haz tu paseo. Guadalajara, guadalajara, sabes, la suerte es rochada. Guadalajara, 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 uh! Gracias por ver el video.